Nosotros estamos de luto, porque todos tenemos personas más o menos cercanas que han perdido la vida a causa de la pandemia del COVID-19. Nos reunimos hoy, durante el estado de alarma, en nuestra plaza de armas a puerta cerrada, con la bandera a media asta, enlutada, reflejando el dolor de nuestra querida España ante tanta tragedia. Celebramos este acto sin honores ni engalanamientos, sin autoridades ni invitados ni familiares, sin ni siquiera los que constituyen la principal razón de ser de esta academia, las damas y caballeros que aquí se forjan como futuros líderes de las unidades de infantería. Unas circunstancias totalmente inusuales, como el momento en el que estamos, sin precedentes en nuestra vida. El acto de homenaje a los que dieron su vida por España tradicionalmente se reserva para honrar a los héroes que, formando parte de los ejércitos en todas las épocas y lugares, ofrecieron su vida por la patria. Sin embargo, decenas de miles de compatriotas han fallecido en los últimos meses. Muchos de ellos son nuestros mayores, a quienes les tocó vivir las duras circunstancias de la posguerra y trabajaron muy duro para engrandecer a nuestra querida patria. Por ello, en esta ocasión, os pido que, además de homenajear a nuestros héroes, tengamos un recuerdo emocionado hacia todos los compatriotas que nos han dejado recientemente y que merecen nuestro duelo y cariño. Os invito a que elevéis una oración especial por el personal militar, personal civil al servicio de administración militar y del resto de administraciones, como los sanitarios, que han fallecido de COVID-19 contraído precisamente durante su lucha generosa contra la pandemia. Como agradecimiento a los cuantos entregaron generosamente su vida y desde nuestra más profunda pasión por España, unid vuestros corazones al mío y gritad conmigo. ¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva la Academia de Infantería! ¡Viva!